Por alguna extraña razón se desconoce el porqué muchos fotógrafos o aficionados a la fotografía no usan Lightroom para agilizar su flujo de trabajo. Y no tan solo con Photoshop podemos mejorar el aspecto visual de nuestras fotografías. Y en este video te quiero mostrar la principal ventaja por la cual debes de aprender a usar Lightroom. Bueno, tengo este lapicito para cambiar mi presentación en el teléfono. Una pasada. La primera ventaja es que Lightroom me permite trabajar con archivos RAW. Los RAW son los negativos digitales de la cámara y que son los archivos de imágenes que tienen más materia prima para trabajar. Lightroom me permite gestionar estos archivos y trabajarlos de una manera fácil y sencilla, consiguiendo así mejores resultados en lo que sería el revelado digital. Otra ventaja es... Olvídate de tener una super PC. Una de las ventajas que nos provee Lightroom es que es un programa súper ligero, por lo que puedes organizar y revelar tu fotografía con una computadora de gama media o de gama baja. Lightroom es amigo de Photoshop. No sé de dónde se ha creado esa rivalidad entre Photoshop y Lightroom. Bien, son best friends. De hecho, Adobe fue la empresa que creó ambos programas, por lo que Lightroom provee 100% compatibilidad con Photoshop. Eso es a lo mejor trabajo que necesita una postproducción un poquito más elaborada, pues tú puedes pasar esa fotografía a Photoshop, hacerle las mejoras del local, pisar Control-S y automáticamente se actualiza esa fotografía en tu catálogo de Lightroom. ¿Qué te parece eso? Lightroom también es un excelente organizador de fotografía. Lightroom también me permite organizar mi fotografía de una forma fácil y sencilla. Puedo ordenar mis fotos a través de colecciones e ir clasificándolas a través de los años. Ya olvídate de depender del Windows Explorer para guardar tus fotos en carpeta. Con Lightroom puedes encontrar fácilmente tus proyectos fotográficos con pocos pasos. Mira, también con Lightroom yo puedo hacer comparaciones de fotografías. Es decir, yo tomé varias fotos, ¿verdad? Y de todas esas fotos yo necesito elegir la mejor. Lightroom me provee hacer eso de forma fácil y sencilla. Y si tienes dos monitores, la cosa se hace más fácil aún. También con Lightroom yo puedo aplicar diferentes efectos fotográficos a instancias o copias virtuales de mis fotografías, ya que Lightroom no trabaja directamente en lo que es el archivo RAW o en la fotografía original. También estos presets yo puedo descargarlos desde páginas web de terceros, como en mi página web, Fotoaprendizaje, que se encuentra una serie de presets gratuitos estilo cinemático que te voy a dejar aquí debajo el enlace para que puedas descargarlos. Mira, y si te sigo contando, hoy no terminamos. Porque con Lightroom yo puedo crear panorámicas, fotos HDR, videos de mis fotografías, incluso una galería para incrustarla en mi página web. Tiene un excelente gestor para imprimir con plantillas prehechas. Es decir, que Lightroom es el programa ideal para todo aficionado o profesional a la fotografía y que sobre todo quiere agilizar su flujo de trabajo profesional. Y bueno, ya decirte que se encuentra disponible ya mi curso de Lightroom para principiantes. Es un curso que he creado con mucho mimo, con mucho amor, para aquellas personas que quieran aprender Lightroom desde cero, con un enfoque a la productividad, tener un flujo de trabajo masivo y un revelado digital profesional. En la descripción de este video te dejaré todos los datos necesarios para que sí o que sí te hagas de esta formación online. Bien, Dios te bendiga mucho y como siempre, si te gustó este video, tenemos que te suscribir al canal, que compartas, que le de like y nos vemos en otro video más de su canal, Foto de Aprendizaje. Dios te bendiga mucho y chau chau. Hola, soy Yoni Mora, Adobe Certificado Experto y Profesor de Fotografía. En el 2019 creé Fotoaprendizaje, una plataforma online que tiene como finalidad divulgar información de valor en las áreas de diseño gráfico y fotografía, además de proveer miles de recursos gratuitos para Photoshop y Lightroom. La fotografía digital ha evolucionado, ya no solo basta tener una buena cámara, necesitas conocer una herramienta para organizar y revelar de forma profesional tus fotografías cuando las pasas o transfieres al computador. Lightroom se ha vuelto una herramienta necesaria para fotógrafos profesionales o aficionados. Su importancia radica en la simplicidad en la que podemos clasificar u ordenar nuestras fotografías. Sin mencionarte que a través del módulo revelar, podemos mejorar el aspecto visual con pocos pasos. En este curso de Lightroom aprenderás a tener un flujo de trabajo masivo. Esto te va a permitir entregar de forma rápida proyectos a clientes en tiempo récord. Comenzaremos por aprender las generalidades básicas del programa y la diferencia existente entre las diferentes versiones de Lightroom que existen en el mercado. Luego pasaremos al módulo biblioteca y todas sus herramientas. En este capítulo vas a aprender lo que son los metadatos, clasificaciones por filtros, etiquetas, estrellas, colecciones, inteligente y cómo Lightroom opera la inteligencia artificial para clasificar tus fotos de una manera más eficiente y sobre todo rápida. Posterior a esto conocerás de forma detallada todos los paneles del módulo revelar para realizar un revelado digital de forma profesional y en tiempo récord. A continuación te enseño cómo crear tu propio preset para que puedas reutilizarlo en lotes de fotografías de forma fácil y sencilla. Además te voy a enseñar cómo integrar Photoshop con Lightroom para esas fotografías puntuales que necesitan mejoras precisas en Photoshop. También hay 900 preset premium disponibles para ti en este curso que te voy a enseñar también cómo integrarlo en tu Lightroom. Al finalizar el curso estarás en la capacidad de organizar y revelar tus lotes de fotografías de una manera fácil y sencilla y claro, con resultados profesionales. Para tomar este curso no necesitas experiencia previa, lo único que necesitas es una computadora con Lightroom y listo. Claro, tus lotes de fotografías para que puedas practicar y hacer el proyecto final propuesto en este curso. Ya para acabar, decirte que este curso incluye certificado de participación, recursos para practicar, comunidad privada de estudiantes, garantías y actualizaciones de privada con el acceso permanente que vas a tener. Agiliza tu flujo de trabajo como fotógrafo y entrega las fotos de tus clientes en tiempo récord. Haz clic en el botón de inscripción ahora mismo y forma parte de esta gran aventura. Te veo dentro del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!